Esta próxima canción Yo llevo con mi novia 15, 16 años Muchas veces Yo después de mucha gira Mucho viajar Llevo a casa Y yo soy Un poquito difícil No me estás entendiendo nada ¿Tú estabas a viajar Há mucho tiempo? Ok, I speak I speak portugués, you translate Yo viajo mucho ¿Tú viajas mucho? Mucho, y a veces Cuando llego a casa Y a veces cuando llegas a casa Soy Me comporto Como un idiota Portugués por idiota Y a veces yo Me peleo Con mi Con mi mujer Con mi novia Por culpa mía Perdón Por favor Ok, ok Yo soy idiota Yo tengo que escribir Muchas canciones para Comunicarme con mi novia Para decirle Perdón Sorry ¿Puedes seguir en casa? No tienes que comunicar Con tu enamorada Para pedir perdón Por Muchas tonterías Esta es una canción Que algún día Pido de rodillas Alho No ni No no te vayas ECA En un breve naoche Nese corazón ¡Suscríbete al canal!